No importaba ir con sueño a los exámenes de esta mañana, ni acudir al trabajo con ojeras y la alegaña puesta. Alrededor de 2.000 personas se dieron cita en el interior de la terminal. Durante el tiempo de espera, el coro de Zalagocistas interpretó casi todo su repertorio. Después de una temporada de sufrimiento, había que disfrutar de la primera alegría, una remontada tan épica como inesperada. Muchos años sufriendo, ya nos vamos para las palmas. Este te lo da para hacer cualquier cosa, y más con esta afición. Aunque he dado a dar un paso, pero con esta afición seguro que se puede. Hemos sufrido, hemos hecho lo más difícil y nos quedan dos partidos contra las palmas que hay que ir a primera. Yo no confío a la verdad, pero el 2-0 al final he confiado y se ha conseguido la hazaña. El ave apareció en el horizonte con unos minutos de retraso y el público comenzó a cantar y saltar como si el ascenso estuviese ya en el bolsillo. La policía tuvo que formar un cordón para que técnicos y jugadores pudiesen acceder al autocar. Popovich fue materialmente estrujado por los aficionados. Hay que vivir este momento, pero no hemos acabado. Nos quedan dos partidos más y yo quiero ver más gente. Un subidón de alegría para todos los aficionados, sobre todo, pero bueno, no hay que olvidar que nos queda un escalón más. Nos queda un jugar con las palmas. Venga, nos queda un jugar con las palmas, así que hay que esperar. Los jugadores accedieron al autobús entre el resplandor de varias bengalas al tiempo que la noche apagaba los cánticos. El sueño del ascenso continuará el miércoles en la Romareda. Girona y Zaragoza representaron sobre el césped de Montilivi la popular fábula de la cigarra en la hormiga. El conjunto catalán se estió acostado sobre su colchón de tres goles, mientras el equipo de Popovich se dedicó a laborar, a trabajar sin hacer ruido, con el ádimo sereno sin dejarse atenazar por la presión del 0-3. Ejecutar en inicio el toque de carga hubiese representado un suicidio colectivo. De esta forma, sin prisas, pero siempre con el control del juego, el Zaragoza dominó la contienda sin atropellar la razón. El milagro de producirse tenía que llegar por esa vía, por la de la calma. Yo he dicho a los chicos antes de partir del vestuario que, bueno, igual que hay milagros, que milagros existen y eso, pero yo no creo en milagros, yo creo en vosotros y quiero que vosotros seáis mi milagro. El conjunto gerundense continuó dormitando a favor de la corriente, mientras los jugadores de Popovich trabajaban sin cesar. Así llegó el 0-2, pasada la media hora, con este testarazo de William José que acabó en el fondo de las mallas. Ese tanto despertó al Girona de su vida contemplativa. El Zaragoza iba en serio. Pero la vida, como los cuentos, suele tener también su moraleja. Poco antes del descanso, Cabrera equilibró la balanza con el 0-3. La hormiga laboriosa empató la eliminatoria y desenterró los recientes fantasmas de Montilivi. Al Girona le tembraron las piernas y empezaron a percatarse de lo que les iba a suceder. Ahora su dispincencia le obligaba a remar contra corriente y ya se sabe que las prisas son malas compañeras de viaje. El Zaragoza siguió a lo suyo. La defensa gerundense permitió el centro de Rico y Fernández subió el 0-4 al marcador. Se consumó el milagro aunque tocaba su fila hasta el final. Nada nuevo para este binomio acostumbrado a torear siempre los contratiempos. El Girona consiguió el 1-4 que dejaba la final a un solo gol para cada equipo. Fueron minutos de angustia los que Torfuto Catalán puso el corazón de los argoneses en un puño en un par de contas. Nadie confiaba en nosotros por el resultado de la ida pero hemos demostrado que somos un equipo, que lo hemos sido durante todo el año. Y esto es mérito, mérito de ellos, mérito de toda esa gente que ha venido y se ha desplazado aún teniendo muy pocas opciones y todo va por ello. Rico en la última jugada del encuentro remató al palo con toda la portería vacía. Ya daba igual. El colegiado señaló el final y estalló la euforia. Solo los más crédulos, los reafirmados en la fe, esas 200 personas que viajaron al estadio de Montilivi podían imaginar que el Real Zaragoza sería capaz de obrar el milagro de la remontada, de voltear un 0-3 y dejar al Girona sin ascenso en su casa, dos veces en una semana. Los creyentes que se dieron cita en las gradas no dudaron ni un momento de la gesta. Primero fueron cánticos de apoyo incondicional y después lágrimas de alegría compartidas con los jugadores. El esfuerzo tuvo su recompensa dentro y fuera del campo, como el DIN, que no dudó quedarse así en paños menores para regalar el uniforme completo a la afición. Abrazos, complicidad y un reto próximo, llenar el miércoles la romareda.